como le ha abusado a la cera Uy, a la violeña hay una palita de 3 de ahí ahí tienen una palita de que? no, hombre ahí está el carro que lo hacemos todos aquí está el cacharrito a ver, a ver, a ver se me acaba nuestra bolina nooo al menos que le hagamos parrilla ah, lo metiéramos mojado ahí para que estirara jajaja solamente no, a ver vamos allá perdón no, aquí dejémoslo la mitad cabe no, que voy a dejar el pavulco la mitad cabe eh, mire, tal vez pasa vergonza estar de un metro y no se ve por los vidrios nos está esperando el suscriptor ahí está Don Palomo se llama jajaja 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 espérame ya se va a sentar la Claudia ay dios jajaja 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 porque se había arrepentido de esta bicha somos frías por dentro ay, si Nelson somos frías por fuera pero por dentro tenemos un noble corazón noble noble yo pensé que es caliente como frías por fuera calientes por dentro vamos a ir a cocinar y a pescar también en la atarraya y a jugar ese soto jajaja 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 nooo jajaja esa calle trae bonito recuerdo jajaja la calle trae bonito recuerdo a ver bo ¿por qué? va a ir mañana ¿Qué me importa? Nelson, lo que no me gusta de estas bichas es que los torneos del quebracho no me los vienen a apoyar. ¿Y son de aquí? Sí, pues sí. Son de aquí y no vienen a apoyar los torneos de aquí. Solo allá en Las Delicias se quedan. Estos torneos del quebracho son muy aburridos, muy feos. Y es de aquí, miren. Pero anda aquí los torneos y no me las pican. No los bichos. Ah, ¿ya te has liado el peine? Vamos a ver. La gente de aquí la vamos a ver. La vamos a escoltar para otro lado. No, va a haber que sellarla. Los jugadores de allá, mira. De Las Delicias, todos. Aquí los bichos. Lo que pasa es que ellos están acostumbrados a llevarse con las rayitas también. Nosotros solo con las bonitas. Nosotros solo les vamos a las bonitas. Los bichos tienen que hablar a nosotros. Sí. Y pues sí. Y Claudia, ¿qué onda? ¿Quién no es seriado? Es un horror, ¿no? Yo sola. ¿Quién es seriado esta bicha? Solo me es seriado. Vamos sola. Sí. Donde están haciendo esas cosas. Uyuyuy. 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 Vamos a ir a ver el novio de esta bicha. Mira, la Erika no lo quisiera esperar. ¿Qué digo? Vaya a esperar, mañana voy a traer un carro nuevo. Uyuyuy. Uyuyuy. No, no, no. No, no, no. Es que no miro. La miro a oscura. ¿Quién le dijo? No, no, no. Es que no sabía que era la de chocolate. No, no, no. No, no. Es que no miro. La miro a oscura. ¿Quién le dijo? No, Nelson. Pero es que eso es verdad. Es que eso es verdad. Es que eso es verdad. Si esta bicha es... Es que esta bicha se... Es que esta bicha se... Es verdad, Nelson. Esta bicha se pierde de noche. No, 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 no. Pero cuando jugamos y llegamos a la noche con caralales. La Pehuela creo que no la llamo ni con gusto. Vamos a estar a que venir a ellos solos. Ah, ah. Sí, le cuesta a ver la palabra para atrás. Si no es así, bebé. No, 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 no. No, 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 no. Todo show. Nosotros con la clave vamos a dar el mismo color así hablando. Negrito. O sea, que todo cae lo mismo. De bonito a pago. De bonito me pase yo. Ay, no. Ay, no. Miren, Ana, levantate la cama para verte la pago. Levantate la cama. No. Va a enseñar el hilo. Va a enseñar el hilo. Va a enseñar el hilo. Es que miraba. Yo no sé por qué los hombros están así ahora. Ajá. Es que, pero León de Lebo, mira yo pues. En el pecho hablando, ve. No, yo pues. Vaya, yo no ando tan así como León. No, no, no. Y la camisa por dentro. Ajá. Mira yo pues en el pecho hablando, ve. No, pero yo no. Sí. Sí. Y cuando se puso por primera vez esa calzonita. O la voz. Fue como que era el coño. Esa es. Esa es. Ya. 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 Como que lleva un calzón. La gran cosa que lleva aquí. Mirá. El chorno de gritos. Ya vendiste el chorno de gritos. O no lo tendes. Se abierta. No, hombre. Ustedes como son. Si esta calzoneta esta nueva, la acabo de comprar. Ah. Que guay. Que si. Vamos para acá. Vamos para arriba. Cuando yo estaba buscando. Vamonos. Otro baile. Otro baile. Otro baile para perrear, perrear, perrear. Ya. Supérame. Ahí tengo dos curvas a puesto. Si. Pero ahorita es norte el que quiere venir. Mira. A ver. Miren como esta. Bien oscuro. Bien. Lo que dice es que grabó bien al baile. Y no. Nos enseñó. Todas las bichas que nos enseñe. No. Ya los borrele. Ah. Créele que ya los borró. Ah. Lo que pasa es que con eso se las va a ganar. Como a las bichas les gusta la pizza. Ah. Con eso se las va a tener ahí. Ya vas a ver. Ahí van a estar mordiéndolo. Ahí. Mira. Es que él quiere que los borró. Ay. Ay. Me siento. O sea. Me lo olvide. Pero ella no quería bailar. Sí. Fue. Mira. Yo sé que. Vos Erika. No. Me da risa que decía. No. Yo no quiero bailar. Y después le ponían un ritmo musical. Le ponían otro. Ojo. Igualito. ¿Quién? Esta. No. Pero yo sé que si le suplican a Nelson. De los videos que anda allí. Se los enseña. Yo sé. Sí. Si le suplican a Nelson. De que les enseñe los videos. Se los enseña. Yo sé. Este día. Madre. Igual que Adilio. Con la la yendo. Todas masticadas. Ay. Todas masticadas. No jodas. Ay. Todas masticadas. Andaba alguna. Sí. Andaba alguna hambrienta allí. De repente la viven con una. Con una vieja. Andaba besicando. Y entonces. Supuestamente. Después de esa vida. Yo le dije. No. No. No es mentira. Yo ando bailando con una viejita. Pero no para este bailo. Para. Para el pasado. Después. Viene suerte para la viejita. Que es. A ver. Es la piscina. A ver. A ver. No voy a desgregar esto. Está bueno. A todos modos. Hay que topar con todo. No te mueves la cara. Que opina usted mamá Dizy. No te mueves la cara. Ah. Que opina usted mamá Dizy. De lo que dice Leonel. Ay ay. Si la mama. No. No. Mira. Le voy a decir algo. Para el amor. No hay edad. 10 mujeres y una de las que les gustan no hay como yo no se porque le llaman viejitas y 80 años tiene no tenia menos el comer de España no va a comer 64 y 66 le hacen falta para los 70 ah pues si si todavía no estaba joven para los 80 no pues allí es un gusto si hay señoras que le gustan los bichos y hay señoras que le gustan las bichas y hay bichas que le gustan los señores y hay bichas hay de todo no me gustan las viejitas por lo menos a mi me gustan a mi me gustan las jóvenes teniendole las palabras a ustedes y a ustedes como les gustan ustedes ya están viejitos pero ya no califican ya no de calificazo era el tiempo pasado ya pero ya me nacieron los dientes pero ya me están cayendo de regreso ay no ay no ay no que cosa tan fea ay yo más creo que así fue la cosa que cosas tan feas las que están diciendo si hay otra pues que vea lo que ya pasó también que mal que nadie lo va a querer como ella vamos a hacer la prueba oiga grande vamos a quitar los dientes le está dando la oportunidad no mejor no esos exámenes mejor no los hagamos fíjese que en un caso así mira si de verdad la persona no quiere a uno si anda pelón si anda mal vestido pero mejor diga el choco si la persona está enferma no es que haciendo la mordilla yo